¡Suscríbete al canal! A tu puta madre Me acabo de dar el logro del juego La partida con un amigo Me voy a caer, me voy a caer Me voy a caer, me voy a caer ¿Por qué me pongo a inflar un puto globo? ¿What? Hostia, que hijo de... Pero tío, macho que el puto camper ¿Cómo te quedas ahí esperando a que pase alguien? Joder, tío, en serio De un puto escopetazo Vete a la mierda, hijo de puta Vale, lo he tirado Ah, tu puta casa ¡Qué tiraco! ¡Vamos, lo he tirado! ¡Otro! No sé, pero hay gente Hay más gente, ¿verdad? ¡Le he tirado, le he tirado! ¡Pero hay más gente, ¿no? ¡Chim, por favor, confirmo! Había un colega suyo, sí, no quedéis Rompo esa casa ¡Oh! ¡Tu puta casa! Chicos, sin vida Otro fuera ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡En el puto aire, chaval! ¡Tú, tontísimo! ¡Dame el puto aquí! ¡No te ha ido! ¡Chinche! ¡Tío, me matas, tío! ¡Para ya! ¡Chinche! Un poco tarde la vista Me ha tirado ¿Me ha ido, chinche? Vido con el... Con el globo Me apena que se vaya ¡Ah, no me matan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum! ¡90 de escudo, fuera! ¿Dónde está el tío? ¡Ha tirado! ¡Han tirado! ¿Dónde está? ¡Pues muera! Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Hija! ¡Hija!